La asociación Unsi por la Vida unidos contra el cáncer sigue siendo un referente en su labor de apoyo y ayuda a los enfermos afectados por esta enfermedad y sus familiares. Ayer, en la sede de la asociación, se presentó una novedosa campaña con la que pretenden recaudar el dinero necesario para comprar una máquina para tratar el linfedema y mejorar así la calidad de vida y recuperación de las personas que luchan contra esta enfermedad. Y lo que hace es romper la macromolécula proteica, activar la linfa y, al mismo tiempo, nos permite rehabilitar vías linfáticas que, en un momento dado, por el proceso de la intervención, de la quimio o de la radio, estén inactivas. La campaña, que se realizará a través de Internet, sigue un procedimiento muy sencillo. Hemos pensado en lanzar la campaña del Timing. Es una campaña innovadora que, con solo un euro al mes, colabora con nuestra asociación. Es muy sencillo, es completamente seguro y es muy fácil de acceder. Las personas interesadas en colaborar deberán acceder a la página web Timing.net. En el buscador de la esquina izquierda, introducir el nombre completo de la asociación y, una vez que estén en la zona destinada a este proyecto, pulsar en Unirse al grupo. A partir de ahí podrán colaborar en la adquisición de esta máquina por solo un euro al mes. Además, hay otra forma de contribuir. El que no quiera dar sus datos por temas de privacidad, pues se puede sacar una tarjeta virtual en la caixa o en su banco habitual y con esa tarjeta virtual, con que tenga 12 euros la tarjeta, le sirve para todo el año. Y bueno, es una forma muy sencilla de colaborar con nosotros. La concejala de Bienestar Social destacó la importante labor que realiza la asociación. Agradecerles de que estén trabajando en este nuevo proyecto, que va a traer grandes beneficios para todas aquellas personas que padecen cáncer de mama. Y algo tan importante como ellos vienen persiguiendo, que es la calidad de vida de todas las pacientes y de todos los pacientes afectados por cáncer, se van a ver bastante beneficiados. Asimismo, rostros conocidos como el periodista malagueño Jesús Navarro ya empiezan a unirse a la campaña animando a todas las personas a colaborar por esta causa. Es muy poco, pero entre todos podemos conseguir que sea mucho. Colabora con la vida, dile sí a la vida, con un sí por la vida. Todos unidos contra el cáncer. Cualquier persona interesada en colaborar puede obtener más información en el Facebook de la asociación.